El Azuqueca confirmó su gran momento de forma con una clara victoria sobre la Almanza 3-0, un resultado que dispara a los rojinegros en la tabla y otorga de forma virtual la permanencia en tercera. Los de Sergio Rubio aventajan en 12 puntos al quinto clasificado, cuando solo restan por jugarse seis jornadas. Este domingo los azudenses fueron muy superiores a su rival. Tras un pequeño aviso visitante, los locales tomaron los mandos y percutieron una y otra vez sobre la meta almanseña. Sabal se abrió la lata en el minuto 18 con un buen remate tras un centro desde la derecha. Apenas nueve minutos más tarde, Migallón y Aitor Rubio combinaron y el 14 rojinegro terminó encontrando el único hueco disponible entre un mar de piernas en el área. Lejos de conformarse, el Azuqueca buscó el tercero. Solo un parón provocado por la lesión del colegiado enfrió el ímpetu local. Fue el momento que aprovechó el Almanza para estirarse e intentar meterse de nuevo en el partido. Sin embargo, los deseos visitantes chocaron con la realidad. Y la misma indica que el Azuqueca vive su mejor momento de la temporada. De nuevo, las ocasiones se sucedieron, aunque el gol llegó en la jugada menos vistosa. Un saque de esquina de Guille embocó en la red casi sin darse cuenta. Era la sentencia con 25 minutos por disputarse. Una decena de minutos después, el Almanza se quedó con uno o menos por expulsión de Fernán. Abad, que fue quien recibió esa falta, fue el que más cerca estuvo de anotar el cuarto de la tarde, pero el Ariete no acertó ante el gol. No obstante, daba igual porque el Azuqueca sumó otra victoria y se dispara en la tabla.